El reporte fue de una colisión entre dos vehículos frente a importadora Monjembo, carenal de Cutrit de San Carlos. Cuando los bomberos llegaron al sitio, uno de los carros ya había sido consumido por el fuego y dentro de él localizaron a una persona quemada, la cual no ha sido identificada y se desconoce si murió producto de las llamas o por otra causa. Fue un vehículo que se quemó muy rápidamente. Según todas las grabaciones que se pudieron ver, en 45 segundos ya el vehículo estaba en llamas. Es una situación que sucede muy rápido. El tiempo promedio en el que un vehículo se quema es de alrededor de dos minutos. Sigue siendo un tiempo muy corto. Es altísima la cantidad de fuegos que se dan en todo tipo de vehículos, de carga pesada, servicio público, vehículos particulares. En lo que va del año se registran 215 casos de fuego en vehículos y las principales razones están relacionadas a un mal mantenimiento o uso de las instalaciones eléctricas. Derrames de líquidos en los vehículos que unido a otras circunstancias provocan fuego, recalentamiento de los sistemas de frenos también. Y la tercera de las causas es mal mantenimiento o uso inadecuado del sistema eléctrico del vehículo, donde adicionamos otras cargas para las cuales el vehículo no está preparado, todo lo hacemos de forma incorrecta o se hace con un mantenimiento con personas no calificadas para hacer eso. Entonces las líneas eléctricas se sobrecargan y eventualmente va a generar chispa, va a generar calor, lo que se complementa con otras cosas que hagan el fuego. Las autoridades hacen el llamado a los vacacionistas para revisar sus vehículos antes de irse de viaje y así evitar más emergencias de este tipo.